¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíte, ¿ven? Y en esta ocasión estamos en este jueguito otra vez Y... ¡Uy! El hombre de nieve ya es enorme ¡Primonio! Se ha alimentado demasiado bien ¡Muy bien! Vamos a seguir con esto y tenemos dos mil de dinero Vamos a obtener... A ver... Vamos a obtener... Aquí una... ¡Oh, no! No es aquí, es aquí Vamos a obtener un quest ¡Oh! Tengo que obtener de la casa roja, número uno Tengo que obtener doscientos de... De esa cosa... ¿Cómo se llama? Doscientos de nieve Vamos a empezar a obtener rapidísimo esto Espero que se diviertan muchísimo Recuerden dejar muchas, muchas, pero muchos likes Para que podamos tener un camioncito Me quiero esforzar para que podamos tener nuestro camión A ver, vamos a hacer esto rapidísimo ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya estoy... Ya estoy haciendo esto ¡Wow! Ya está, se mide por punto ¡Uy, qué raro! ¡Muy bien! Vamos a recolectar todo esto ¡Rápido! Y a ver... ¡Uy! Tengo que quitar de esa misma cuatrocientos de nieve ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Oh! Vamos a venderle al señor hombre de nieve ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡No puedo creer que ya este está acá! ¡Ay, qué miedo! ¡Muy bien! Necesito hacer esto rapidísimo para obtener un carrito rápido ¡Dejen muchos likes! Porque en serio sí quiero obtener un carrito que sí está azul ¡Oh! Esa yo creo que es una nieve nueva o no sé ¡Dame tu carrito! ¡Dame tu carrito que yo sí lo ocupo! ¡Oh! ¿Y me podré subir este carrito? ¡Oh! No, no puedo manejarlo ¡Oh! Bueno No importa Vamos a empezar a recolectar toda esta ¡Oh! Ya se lo llevan Vamos a empezar a recolectar toda esta nievecita rapidísimo ¡Oh! A ver ¡Genial! Vamos a hacer esto rapidísimo A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien, muy bien Ya llevamos el cincuenta y cuatro por ciento Cincuenta y cinco Tengo que ir a venderle al señor hombre de nieve Y también tenemos ya Ya tenemos bastante dinero Tenemos tres mil de dinero ¡Genial! Yo creo que voy a ir a comprar otra mochila Vamos a ver Vamos, pero si dejan muchos likes Ya pronto podremos hacer eso de comprar un carrito Muy bien Un regalo ha caído del cielo Es el primero en encontrarlo No, eso va a estar súper difícil Yo no voy a poder encontrar el regalo Así que mejor Yo voy a seguir quitando esta nieve Vamos Vamos, 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 vamos Necesito seguir haciendo esto ¡Rápido! ¡Oh! Muy bien A ver Sí, sí Ya llevo el ocho Noventa y cuatro por ciento Noventa y siete Noventa y cien ¡Oh! ¡Me dieron muy poquito dinero! ¡Qué demonios! ¡Oh! Es más rápido si hago esto entonces ¡Oh! ¡Uy! El pueblo quiere veinticinco mil de nieve Pero de los caminos No, no voy a poder quitarlo todavía Me falta Tengo que comprar un carro Vamos a ver ¡Oh, sí! Este sí lo puedo quitar Tengo que quitar solamente doscientos De la casa verde Número cuatro ¿Qué es esta? Ah, sí Muy bien Ahora tengo que empezar a quitar Nievecita de aquí Nievecita de allá A ver Rapidísimo Vamos Vamos, 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 vamos Oh, sí Muy bien Muy bien ¡Uy! Se regenera como dice Muy rapidísimo Muy bien Este me dio cien Genial Vamos a ver si puedo agarrar otro quest Y que me dé Más ¡Oh! De la misma casa Tengo que quitar doscientos Igual Vamos a vender al señor Hombre de nieve A ver ¿Qué pasará si voy recolectando En lo que le vendo? ¡Oh! Ese era más rápido A ver Le voy a vender Vamos a ver Vamos a venderle ¡Oh! ¡Demonios! Le puedo vender aquí nieve Rapidísimo Vean ¿Puedo recolectar toda esta? Sí, rápido 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 Y vendérsela ¡Oh! Sí Le estoy bajando rapidísimo A esto Muy bien Vamos a quitar todo esto Mejor ahorita Ya tengo cuatro mil trescientos De dinero Muy bien A ver Muy bien Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Sí Sí, sí, sí Vendele la nieve Al señor de la nieve Muy bien Le estamos vendiendo Bastante nievecita A ver Ya tengo cuatro mil cuatrocientos Vamos a abrir la tienda Y vamos a ver cuánto cuesta ¡Oh! 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 Ay, ese cuesta cinco mil Pero le caben quinientos ¡Ay! Vamos, vamos, vamos Tengo que juntar Para esa mochilita Y una vez que junte Para esta Va a estar bien fácil A ver Vamos a empezar A quitar de esto Rápido, rápido, rápido Y van a ver Qué fácil va a ser Ay, necesito juntar Solamente cinco mil No es mucho Yo sé que podemos Vamos, vamos Echenta y cuatro Noventa Noventa y seis Sí, sí, sí Muy bien Vamos a ver Sí, sí, sí Tengo cuatro mil Quinientos Necesito esa mochilita ¡Oh! Treinta mil de nieve Donde sea Vamos a venderle El señor de nieve Muy bien Doscientos de la casa Número tres Púrpura ¡Oh, sí! ¡Oh! 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 Pero si logro quitar De aquí Va a ser bien fácil Porque A ver ¿Por qué? No, 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 no Vete Porque si logro quitar De este lado Lo único que va a pasar Es que A ver Este azul ¿Qué demonios? ¡Oh! Se transformó En un bloque azul Vamos a ver Vamos a ver ¡Oh! ¿Qué demonios es eso? ¡Oh! Los carros Pueden romper Esos bloques azules Vamos a venderle Ya con esto Me debería de alcanzar Sí, 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 sí Muy bien Vamos a cambiar De mochilita Vamos a ver Ya puedo comprar Esta Oh, sí Muy bien Vamos a empezar A recolectar Muchísima nievecita Y ya con esto Va a ser súper rápido Porque ya no tengo Que estar vendiendo Tan rápido A ver Tengo que recolectar Doscientos de aquí Muy bien ¡Oh! Ya tenemos Una mochila nueva No tenemos dinero Pero con esto Vamos a hacerlo Rapidísimo todo Ya verán Que vamos a juntar Dinero rapidísimo Para nuestro primer camión Y luego Para nuestro segundo Camioncita Y así Nos vamos a ir Con bastantes Camioncitos Oh, sí Muy bien Vean Ya se llenó esto Y todavía me falta Por llenar Mi mochilita Todavía puedo ponerla aquí De la casa café Hoy es la casa número 8 No sé dónde esté Solo sé que Ya puedo irme Recolectando en el camino Y ya no pierdo Tanto tiempo A ver Vamos a quitar de aquí Vean ¡Ay! Con qué facilidad Quito nieve Vamos a ver Oh, sí Vean Vean Ya rapidísimo Voy a hacer Voy a hacer 500 Oh Vamos a llenar Nuestra mochilita Ahí está Lo hemos llenado Y es hora de Oh Aquí está el regalo No, no, no No quiero estar En ningún grupo Oh Agarré el regalo Yo pensé que Solo caí en la nieve Pero no Vamos a venderle A ver Vamos a empezar A quitar toda esta nievecita Rápido, rápido, rápido Necesito quitar esto Vamos, 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 vamos Vamos a ver Oh, sí Muy bien No, ya le vendí todo Ahora sí 200 de la casa Número 8 café Vean Ya llevo Mil de dinero Qué rápido Casa café Oh, es la de allá Es la número 8 Y yo por ahorita Sigo recolectando Más nieve De esta forma No desperdicio Ya tiempo Vamos a ver Vamos a ver En lo que llego A esa casa Oye, está hasta allá En lo que llego A esta casa Yo sigo recolectando Más nieve Vamos a ver Rápido Rápido, rápido, rápido Muy bien Ya le tengo que quitar 200 de nieve Y es todo Muy bien Casa número 8 Y comenzamos A quitarle la nieve Vean qué rapidísimo Vamos a hacer puntos Ay Vamos a ver Vamos Muy bien Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Vamos rápido Ahí está 100% Y vámonos Vámonos Que necesito llegar Rapidísimo Rapidísimo Que necesito llegar Para allá Oh Qué demonios es esto Oh Puedo comprar Ay demonios Puedo comprar Mascotas Pero para qué son Oh Oh Este me permite Vender al doble Oh Oh Qué demonios Qué genial Bueno Vámonos Ya tengo dinero Vámonos Ya después me alcanzará Para comprar Todo lo que quiera Pero por ahorita No Vamos a seguir Quitando esto Ya vamos a vender esto Oh Como pueden ver Oh No tengo que quitar 10.000 de nieve Pero cómo le voy a hacer Eso es imposible No 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 Eso no se puede Ya quiero un carrito Tengo que seguir luchando Por mi carrito A ver Vamos 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 Uy Demonios Bueno Bien Ya tenemos casi 2.000 de dinero Otra vez Y eso que Nos quedamos sin dinero Bueno Espero que se hayan divertido Muchísimo en este videito Recuerden dejarse like Suscribirse Y compartir Yo con esto Me despido ya Hasta la próxima Adiós